De acuerdo, pues vamos a hacer aquí unos cuantos cortacitos. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Cortamos. Cortamos y vamos a ver el terminal, que es el Xiaomi Mi 8 Lite. Vamos a ver un poco antes las características y vamos a hacer aquí un acercamiento. Tenemos una doble cámara, reconocimiento facial, no sé si tiene reconocimiento facial, cámara de 24 megapíxeles, otra de 12 megapíxeles y 5, pantalla de 6,26 pulgadas y tiene el procesador Snapdragon 660. Cuenta con 4 gigas de memoria RAM y crea batería, si no me equivoco, de 3500 miliamperios. Vamos a abrir la caja y ver qué nos vamos a encontrar. Pues primero tenemos aquí el terminal, pero vamos primero a ver qué hay en esta caja. Aquí tenemos pues el pinchito, tenemos un conector USB tipo C a jack de 3,5, cuestión de que no tiene el jack. Manuales y nos viene una funda. Vamos a verla. Vamos a ver la funda que tiene. Bueno, bien, es de estas de tipo silicona. Creo que no tiene mucha rebaba, no me gusta mucho, pero bueno, como es regalada, ¿qué más le vamos a poder pedir? Y aquí tenemos el terminal, el cual vamos a sacar. Aquí tenemos el cargadar, que no sé si es de carga rápida. Y vemos que tenemos aquí un USB. Y aquí tenemos un cable USB, USB tipo C. Bueno, pues aquí tenemos el terminal y vemos algunas especificaciones otra vez. 24, una cámara 24 para selfies, otra de 12 más 5 megapíxeles, la pantalla de 6,26 pulgadas, Full HD display, IPS y el procesador Snapdragon 660. Vamos a quitar esto y que se vea muy bien. Perfecto. Y aquí tenemos otro. Ese oído y el de la cámara. Vemos que esto parece que sea plástico. Tenemos la doble cámara con el flash. Aquí tenemos el sensor de huellas. Parece que caiga bastante bien. Tenemos aquí lo que son los botones de encendido y volumen. La verdad es que son muy sólidos. Parece que sean de metal, como el borde, que es de metal. Aquí tenemos la conexión USB tipo C. Y me imagino que esto será el altavoz y lo que es el auricular. Por esta parte tenemos lo que es el puerto para tarjetas. Y arriba tenemos esto que me imagino que será el auricular. Tenemos pantalla de 6,26 pulgadas. Aquí vemos. Y el notch. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué tal luce. Pues ya ha iniciado el teléfono. Ha sido bastante rápido. Y en MIUI 9. Me imagino que recibirá enseguida la actualización. Y lo voy a configurar para ponerlo en marcha. Una de las cosas que me gustan muy importante es que reconoce redes 5G, como podemos ver aquí. Y vamos a poner la contraseña de la mía. Como vemos, el notch es bastante más pequeño que los otros que han analizado. La verdad que se nota un smartphone muy, muy sólido en mano. Se nota muy, muy cómodo. No sé si es cristal esto o plástico. Debe ser plástico al tratarse del modelo de gama baja. Pero tiene un agarre en mano muy agradable, la verdad. Y el notch cubre bastante menos que en los otros. La verdad es que es muy delgado. Me gusta mucho el alarme que tiene. Se ve muy, muy cómodo en mano. Más que los anteriores. Y ahora vamos a establecer lo que es la huella. Vamos a poner un código, como siempre. Y empezamos pues a pulsar en lo que es el sensor. Los de Xiaomi me gustan. Creo que son los que más me gustan. Vamos pulsando varias veces el sensor y ya está. De acuerdo, ya que tenemos ya pues lo que es configurado el smartphone. Voy a probar qué tal la huella. Es rapidísimo, como siempre. Y la verdad que vamos a ver que luce bastante bien. Vamos a ver en qué versión de Android nos encontramos. Me imagino que será 8.1. Y aquí tendremos alguna actualización del sistema. Vemos que es el Mi 8 Lite. Con la versión de Android 8.1.0. Con la capa 9.6, que la actualizaremos luego a Android 10. Tenemos el procesador Octa-Core. Y 4 GB de memoria RAM. Tenemos 64 GB de almacenamiento en este modelo. Ahora lo que voy a hacer es probar la funda. Vamos a ver. Que me imagino que será de estas sencillitas. Entra bastante bien. Vamos a ver. De acuerdo. Y vamos a salir de aquí. Y me imagino que voy a ponerle los gestos que me aclaro mejor. No acaba de cubrir del todo. Me gustaría que tuviese una pequeña robada. Pero bueno. Vemos que aquí cubre esta parte. Y la parte de arriba pues este micrófono lo deja libre. Y vemos que aquí pues tenemos el puerto USB-C y los altavoces o el altavoz. ¡Ey, saludos! Prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo con el Xiaomi Mi 8 Lite. Tiene una opción que es estabilización activada. No sé. Veo aquí que pega como tirones. No sé si la grabación será muy buena. Vamos a caminar un poco. Vamos a panear un poco. Tenemos opción de pausar, parar la grabación y tomar fotografía. Si queremos poner el flash tenemos que parar la grabación. Algo que no me gusta. Pausa. Y ahora vamos a probar lo que es el autoenfoque. A ver si ese no está bien. Vamos a ver. Bastante bien. Ahora le he costado un poquitín. No es que sea el mejor autoenfoque que haya. Ahora, como veis, está desenfocado el fondo. Ahora otra vez. Podemos hacer pausa. Vamos a girar un poco. Vamos a hacer zoom. Vamos a enfocar aquí mismo. Vamos a poner aquí un punto fijo. Y devolvemos. Bastante bien. Comentaros que en mi Instagram, arrobageekstelevisión, vais a poder ver fotografías tomadas con este smartphone. Vamos a ver. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a probar ahora la cámara delantera y también por la noche. Un saludo. Hey, saludos. Prueba de grabación con la cámara delantera del Xiaomi Mi 8 Lite. Si giro la pantalla, hay muchos momentos en que no puedo ver la pantalla porque es una IPS y tengo bajas polarizadas. Pero dependiendo del ángulo que le des, sí que se llega a ver. Algo bastante curioso. Y que en muchos teléfonos con este tipo de pantallas, pues no pasa. Algo que es bastante bueno, ya que si coges bien el ángulo, puedes verlo más o menos bien en vertical. Esto no tendrá autoenfoque. No, me imagino. Vendrá todo a foco, como es de esperar. Tenemos la opción de hacer fotografía, parar y hacer pausa. No tendrá estabilización, me imagino. Solo permite grabar a 1080-30 en esta cámara, como es normal en la gran mayoría. Pero bueno, creo que puede valer. Vamos a probar ahora por la noche a ver qué tal se defiende. Un saludo. Pues vamos con la prueba de grabación a 1080-30. No tengo puesto el flash, tengo que encender, tengo que parar la grabación. Pero podéis verlo en la grabación que he hecho a 4K. Que la tendréis en una etiqueta y también al final del vídeo. Para poder ver qué tal ilumina. La verdad es que aquí tenemos ahora una luz amarillenta. Ahora se ha hecho un poco más blanquecina. Es más anaranjada de lo que se ve, o por lo menos yo veo en pantalla. Tiene puesta la estabilización. Vamos a ir caminando. Y tenemos la opción de pausa, tomar fotografía y parar la grabación. Vamos a hacer pausa. Vamos a probar el zoom. Vamos a enfocar ahí el árbol de Navidad. Bastante bien. Vamos a caminar un poco más. Y vamos a hacer la prueba de autoenfoque. Que en la grabación a 4K, si lo veis, cuando activas la luz se nota. Vamos a caminar un poco. Tengo que sujetar bien el móvil. Ahora he quitado el zoom. Vamos a hacer la prueba de autoenfoque. Bueno, parece que sí. Parece que le quita iluminación al fondo cuando enfocas el objeto. Vamos a caminar e intentar enfocar. Y parece que sí. La verdad que sí. Pues vamos con la grabación con la cámara delantera. Vamos a caminar un poco. Tenemos la opción de hacer pausa, de fotografía y parar el vídeo. Como habéis visto antes, no tiene opción de autoenfoque ni nada de eso. Solo graba 1080 y me imagino, como veo, que no hay estabilización. Bueno, pues vamos a ponernos por aquí que hay más luz. Es bastante amarillenta, aunque veo que aquí la hace bastante blanca. Sí. La hace más blanca de lo que realmente es. Y bueno, pues vamos a girar un poco. Me mareo, me mareo, me mareo. Hey, saludos. Prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo con el Xiaomi Mi 8 Lite. Según estoy viendo, tiene opción de ponerle estabilización. No sé si estará estabilizada la imagen. Yo veo que hay bastante movimiento en pantalla, pero bueno. Vamos a caminar un poco. Tenemos opción de pausar, parar grabación y tomar fotografía. Podemos poner flash, pero tenemos que parar la grabación. Algo que no me gusta. Vamos a probar el autoenfoque. Vamos a ver. Ahora. Parece que le cuesta un poco. Vamos a ver. Parece que quiera ajustarlo. Vamos a cambiar de situación. Depende de qué punto. Vamos a probar así. O aquí hay que hay más luz. Ahora. Veo que le cuesta un poquitín. Ahora parece que intente enfocar. A ver. Pero. Ahora. Parece que a 60 le cuesta bastante más enfocar. Vamos a caminar. Pero estoy viendo que tiene algunos problemas a 60 al enfocar. Ahora parece ser. Pero. Parece que se sale de foco. Vamos a acercar más las llaves, por ejemplo. No me gusta mucho el autoenfoque que tiene. Vamos a pausar. Vamos a hacer. Zoom. Vamos a esa antena mismo. Veo que distorsiona bastante. Ahí veis bastante distorsión. Y volvemos hacia atrás. En mi Instagram. ArrobaGixTelevisión. Vás a tener fotografías sobre este terminal. Tomadas en varias situaciones. Vamos a panear un poco. Y bueno. Vamos a probar ya. A ver por la noche que tal se defiende. Prueba de grabación a 1080-60. He quitado el flash. Si queréis verlo con flash. Podéis hacerlo viendo el vídeo con la grabación a 4K. Se ve algo de ruido. Tiene opción de estabilización. Como he dicho antes. Pero no sé si está activada o qué. Vamos a caminar un poco. Y vamos a hacer. Pues también una pausita. Hacemos un pequeño paneo. Y vamos a hacer zoom. Vamos a hacer zoom ahí al árbol. Vamos a ver. Y vemos que se distorsiona bastante. Vamos a volver. Vamos a probar. Hacer la prueba de autoenfoque. Le cuesta un poco. Ahora parece ser que es que sí. Si veis la grabación a 4K. Veréis que. Al tener el foco y lo que es la LED iluminando. Coge mejor el objeto. Pero bueno. Parece ser que ahora sí. Vamos a parar. De acuerdo. Sí. Llega el autoenfocar. Y bueno. Pues creo que podría ser todo. Vamos a caminar un poco por aquí. La luz es un poco más. Es más anaranjada que lo que se ve aquí. Aquí se ve bastante más amarilla. Saludos. Prueba de grabación a 4K. 30 fotogramas por segundo. Con el Xiaomi Mi 8 Lite. Tiene la opción. Según he visto. De poner estabilización. Pero veo mucho movimiento en pantalla. No sé si en el vídeo se verá. Permite como en todo el Xiaomi. Pues hacer pausa. Hacer fotografía. Y parar la grabación. Si quieres poner la cámara. El flash. Tienes que hacerlo. Pues. Parando la grabación. Vamos a hacer pausa. Y vamos a probar el autoenfoque. A ver. Vamos a ver. Parece ser que no enfoca bien. Vamos aquí. Bastante. Bastante bien. A ver. Si acercamos el objeto. Lo cogerá mejor. Vale. Sí. Uy. Ahora os parece que se le cuesta un poco. Ahora sí. Vamos a caminar. A ver. Si caminando autoenfoca. Sí. Parece que sí. Vamos a hacer un pequeño paneo. Bueno. Pues vamos a hacer zoom. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Porque el otro día me dijeron. Oye. Cambia. Y hace nuevas localizaciones. Vamos a probarse. A la fuente. Vamos a regresar. Estoy poniendo los dedos. Vamos a acercarnos. Y ya me vais diciendo. Bueno. Vamos a probar por la noche. A ver qué tal graba. Prueba de grabación. A 4K por la noche. Tengo puesto el flash. Lo he tenido que activar antes. Para que se pueda activar. Si no, no hay modo. Vamos a caminar. Vamos a caminar un poco. Para que veáis estabilización. Vamos a caminar por aquí. Sabéis que podemos hacer pausa. Tomar fotografía. Y parar la grabación. Vamos a seguir caminando un poco. Para ver qué tal es la estabilización. No sé si habrá. De hecho. Permite. Poner el modo estabilización. Pero no sé si funcionará en todos los modos. Y bueno. Pues vamos a parar también. Y hacer un poco de pausa. Seguimos caminando. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Paramos. Y me imagino que al tener el flash puesto. Lo cogerá bastante más rápido. Luego probaremos en otro modo. Por ejemplo 1080-30 sin el flash. Para ver. Pero vamos viendo que sí. Vamos a caminar. Vemos que también pues desenfoca y escurece un poco el fondo. Vamos a hacer un pequeño paneo. Bueno. Y creo que puede valer. Vamos a ponernos por ahí que está más oscuro. A ver qué tal. Se ha puesto el flash aún. Pues vamos a empezar viendo un poco las características. Y vamos a utilizar el programa AIDA. Que está muy bien. Y vamos a ver un poco el sistema. Tenemos un Xiaomi Mi Solo Lite. Que dice que es un tabletófono. Y aquí tenemos que tenemos 4 GB de RAM. En este smartphone. Y 64 GB de almacenamiento. Vamos a ver qué más tenemos. La CPU es un Snapdragon 660. De 8 núcleos. Como podéis ver aquí. Y estos son un poco sus características. Tenemos una pantalla. Con resolución 2280 x 1080. Es IPS. De 6,26 pulgadas. Y tiene 403 puntos de densidad en píxeles. Lleva la gráfica Adreno 512. Como vemos aquí. Tenemos una batería de 3350 mAh. Y contamos con la versión de Android 8.01. Con la capa de personalización Miui 10. Pues vamos a empezar con el Geekbench. De acuerdo, ya que tenemos una puntuación de 1.633 puntos en mononúcleo y en multinúcleo de 5.952 puntos. Y seguimos con el AnTuTu. Y damos inicio a la prueba. Pues aquí tenemos la puntuación de 144.852 puntos. En la CPU tenemos 67.445, en la GPU 30.638, en la interfaz tenemos 39.192 y en memoria 7.577 puntos. Y ya por último vamos al 3D Mark. Iniciamos. De acuerdo, y aquí tenemos los resultados de 1.365 por esta parte y 1.079 por esta parte. Pues ahí tenéis los resultados. Ya me comentáis en la zona de comentarios que os ha parecido. La verdad es que me parece un móvil que va muy bien, muy fluido. Y que recomiendo ya desde este momento mucho. Ahora solo falta hacer la prueba de juegos. De acuerdo, pues vamos a empezar como siempre con el Clash of Clans. Vamos a subir un poco la luz. Está casi al máximo. Vamos aquí a darle a recoger las gemas. A recoger el oro. Y este juego, como casi siempre, pues mueve muy bien. No tiene ningún problema. Vamos a hacer una pequeña partida. Ya sabéis que como siempre, que esto no es para saber cómo juego yo. Sino que para es como comprobar cómo funciona el juego. Así que no hace falta que pongáis tonterías de que más juegas, etc. Y vemos que este juego, pues... Como os de esperar, pues rinde muy bien. Vamos a continuar un poco. Viendo cómo se desarrolla. Vamos a ir acercándonos. Nos podemos acercar. Y todo rinde a la perfección sin ningún problema. Vamos a ampliar. Podemos ver que todas las figuras funcionan sin ningún problema. Y como veis, pues... Recorta la parte del notch en todos los juegos prácticamente. Esto en todos los Xiaomi que he probado, pues ha sucedido. No sé si en otras marcas, en otros modelos también sucederá. Bueno, he perdido, pero no es lo que me importaba. Bueno, pues vamos a probar otro juego. Ahora vamos a probar el GEME3 Dash. Es un juego que me habéis pedido, pero realmente no lo voy a volver a analizar en otros móviles. Porque es un juego que realmente funciona con cualquier smartphone. Es un juego que realmente no requiere muchas funcionalidades. Vamos a iniciar el juego. No he jugado nunca. Creo que hay que ir saltando. Esto. ¿Vale? Y veis que fluye perfectamente. Ya os digo, no me preguntéis mucho más por él. Porque de hecho es un juego que no requiere apenas un móvil que tenga muchos recursos. Con un móvil sencillito funcionará perfecto porque no requiere grandes prestaciones para jugar. Bueno, pues vamos a probar otro juego. Vamos a salir de esto. Y vamos a ir, por ejemplo, al Mortal Kombat. Y vamos a empezar. Vamos a dar dos de golpes. Estiramos. Y este juego, pues la verdad es que también va muy fluido. Vamos a darle aquí. Estiramos. Y podemos ver que no tiene ningún problema a la hora de jugar. Se mueve todo perfectamente. Y ya está. Bueno, pues ya hemos ganado. Vamos a probar otro juego. Bueno, pues ahora vamos a probar el Real Racing. Me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, en comparación con el Xiaomi Redmi Note 6 Pro, este va a más fotogramas por segundo. Se nota que lo que es la fluidez es mejor. Y va muy bien el juego. Vamos a continuar un poco para que veáis cómo funciona. Muy bien. Uf, esta partida me está saliendo fatal. Bueno, no importa eso. Vamos a seguir dándole. La verdad es que la fluidez va muy bien. Lo noto muy fluido. Se nota que va a más fotogramas, como por ejemplo lo hacía también con el Poco F1. Vamos a ver si lo puedo adelantar. Tampoco es que pretenda hacer aquí una barbaridad. Vale. Muy bien. De acuerdo. Qué difícil escubar a través de la pantalla del Moodle que estoy grabando. Bastante complicado, ¿eh? Vamos a ver si adelantamos a este. De acuerdo. Vale. Bueno, vamos en séptimo lugar. Vale. Vamos a adelantar a este. A ver si podemos adelantarlo. Muy bien. Tampoco se me da tan mal, ¿eh? Vale, me he adelantado. Bueno. De acuerdo, pues... Creo que podría valer, ¿eh? Vamos a ver si queda mucho para llegar a la meta, ¿o qué? Vamos a llegar a la meta y un par. De acuerdo, pues vamos a probar otro juego. Vamos a probar el Asphalt Extreme. Y vamos hacia allá. Muy bien. A ver si nos podemos adelantar. Me está costando bastante jugar. Otra vez, me la voy a dar. Me está costando mucho jugar a través de la pantalla. Otro hombre. Me está costando bastante. ¿Dónde me he metido? No veo bien. Estáis viendo que el juego va bastante bien. Va bien. No estoy notando ningún ralentezamiento, ningún lag. La verdad es que el Adreno... Creo que es el 506, si no me equivoco. De este que lleva el Snapdragon 660. Va muy bien. Va muy fino, ¿eh? Muy fino. Vamos a ver. Podéis ver que doy vueltas de campana y funciona bien. Vamos a activar el nitroso. Vamos a activar el nitroso a ver si... Pega un tirón. Vamos a ver imágenes más rápidas. Vale. De acuerdo. Vamos a activar el nitroso. Vamos a correr. ¿Dónde estoy? No sé por dónde me he metido. Vale. Ya sé dónde estoy. Vale. No sé en qué posición habré quedado. En la segunda, bien. No en primera, guay. Bueno, pues ya veis que funciona perfectamente este juego. Vamos a probar otro. Vamos a probar ahora el No Limits. El Nitroso Speed No Limits. Bueno, pues vamos viendo que este también va fluidísimo. Se puede jugar perfectamente. Vamos a activar el nitroso. Muy bien. Va muy, muy fluido. Ningún problema. Ningún tirón de momento. Ningún momento. Nada. La verdad es que va perfectamente. Ahora parece que ha dado un pequeño tironcito. Pero no ha sido tampoco relevante. Llevo los juegos en modo, en lo que son los gráficos, en modo automático. No sé en qué posición voy. Tampoco me importa mucho. Y, como veis, este, pues, salvo de vez en cuando parece que pegue algún pequeñito tirón, lo que es el juego va bien. Muy bien. Muy, muy bien. Rápido. Bueno, y ya habéis visto que ha dado un pequeñito tirón o dos, pero se puede jugar sin problema. Ahora vamos a empezar a complicar un poco la cosa y vamos con el GTA San Andreas. Un móvil, un, perdón, un móvil que digo. Un juego que en algunos teléfonos anteriores ha dado algún que otro problemita. Y que yo ya he jugado con él estos días. He estado probándolo. Y vamos a ver cómo tengo los gráficos. Vamos a ver qué es. Configuración de pantalla. Los voy a poner restablecidos tal cual me da el teléfono. Bueno, que es en, más o menos, unos gráficos medios. Vamos atrás y vamos a empezar a jugar una partida nueva. ¿Vale? Saltamos la intro. Y vamos a que coja la bicicleta. Vamos a elegir este mando. Y vamos a acelerar. De momento, veis que en estos tipos de gráficos tira bastante bien. Vamos a ver. Vamos a complicarle un poco la vida. Vamos a hacer que baje de la bicicleta. Vamos a hacer que gire. Y esperad un momento que desde aquí ya sabéis que me cuesta mucho jugar. Vamos a ver dónde está para que camine. Vamos a dirigirnos aquí a lo que es la calle esa. Vamos a ver si puede parar un coche o algo. A ver si da poñetazos. De momento estáis viendo que con gráficos medios se puede jugar bien. Ayer jugué ya, como os dije antes. Vamos a ver si puedo capturar uno de los coches. Vale. Y vamos a echar hacia adelante. Y la verdad que no hay mucho problema. Vamos a acelerar. Estaba acelerando. Vale. Estoy armando un lío. Voy a salir de aquí. Y voy a continuar caminando. Y vamos a coger este. ¿Veis? Acaba de hacer aquí como un redibujado. A ver. Ha hecho un redibujado. La verdad es que no estoy viendo nada bien en esta pantalla. Igual no debería haber grabado aquí el aire libre. Voy a salir. Pues os cuento un poco. ¿Habéis visto que ha hecho como un pequeño redibujado? Os cuento un poco. El otro día estuve jugando con los gráficos al máximo. Se podía jugar, pero lo que es los gráficos pues hacía ese efecto que veis. Es como si se desencuadraran. Vamos a golpear a alguien. Y hay gente que me comentaba que en este juego el problema es que puede que no esté adaptado para Android 8 o bien no esté adaptado para lo que es mi Wii 10 o la capa de personalización de Xiaomi. Como veis acaba de hacer también hace un momento pues otro redibujado del escenario. Vamos a ver si me matan estos con una paliza. Los mato yo. Vamos a dar patadas. Y me ha matado. Como habéis visto hace de vez en cuando algún pequeño redibujado del escenario, pero lo que es jugarse se puede jugar bastante decente. Si lo ponéis con gráficos al máximo vais a poder jugar, pero el efecto de este redibujado del escenario lo va a hacer bastante más que por ejemplo lo ha hecho ahora. Así que ya me comentáis. Y ya por último vamos con el que más preguntáis, el PUBG Mobile o PUBG Mobile. Vamos a ver los gráficos. Vamos a ver los gráficos. Y lo tengo en modo HD y alta. Voy a ver si me permite la opción de reiniciarlo con los gráficos al modo normal. De acuerdo. Y esto es lo que me recomienda el smartphone de por sí. Tenerlo en equilibrado y en medio. Bueno, pues vamos a jugar. Vamos a movernos un poco. Antes he jugado, como habéis visto, con los gráficos al máximo que me permitía. Y sí, se podía jugar bastante bien. Aunque de vez en cuando daba algún pequeño tirón. Y vale, pues es un juego que ahora parece que ha dado un pequeño tirón. A ver, vamos a seguir caminando. Vamos a tirarnos por tierra. Vamos a hacer que vaya moviéndose. Y parece que de momento va bien. Vamos a esperar a que se ponga. Y como podéis ver, pues la verdad es que es un juego que no te va a dar mucho problema para jugar. De momento. Con esa configuración. De hecho, puedes subirla a un poco también. Pero seguramente te dé algún que otro tirón en algún momento dado. Y puede que te fastidie lo que es la partida. Bueno, pues no sé si voy a continuar la ya, porque para qué. Ya habéis visto que más o menos se rinde bien. Vamos a saltar. Vale. Y bueno, pues yo creo que puede valer. Con los gráficos que recomiendas sí que se puede jugar bien. Salvo algún pequeñito tirón. Y si subís los gráficos, pues evidentemente le va a costar más moverse. Bueno, pues vamos a ver qué tal se ha comportado el teléfono. Vamos a tocarlo. Y la verdad es que no estoy notando que esté muy caliente. La verdad. Está a una temperatura bastante bien. Pues ya habéis podido ver que a la gran mayoría de juegos se puede jugar sin mucho problema. Evidentemente los títulos con mayor necesidad de un motor gráfico potente, pues vas a tener que bajarle la resolución o la calidad de gráficos para poder jugar más o menos bien. Como habéis visto en el GTA San Andreas, pues en algunos momentos da algunos tirones o redibujado de escenario. Prácticamente me ha pasado en todos los teléfonos que he probado. Se ve que no está bien optimizado a lo mejor para Android 8. Porque también me he pasado con el Nokia 8 que probé. Que también tenía Android 8 pero no tenía Miui. Entonces no, tampoco habría por qué culpar a lo mejor a lo que es Miui. Y lo que es el Pac Mobile, pues con la configuración que nos recomienda, pues se puede jugar bastante decente. También se le podría subir un poco, pero te arriesgas un poquitín a que te dé más tirones y que la partida te la fastidia. Por lo demás, con los otros juegos ya habéis visto que no ha habido ningún problema y se puede jugar sin ninguna dificultad. Bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado. No olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales para que el canal vaya creciendo. Y si os suscribís, no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. ¿De acuerdo? Un saludo.